Música Chicos, buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Ya listos para otra cápsula más? Bueno, vamos a comenzar, ¿sale? Vamos a cantar para comenzar nuestra cápsula del día de hoy Comenzamos, chicos Música Mariposita que está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, patas de palo Ojos de vidrio y nariz de guacamá ¡Chococ! Bien, chicos, todos como maripositas Música Mariposita que está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina ¡Chococ! Poti, potí, patas de palo Ojos de vidrio y nariz de guacamá ¡Choc! ¡Choc! Bien, chicos Bien Maripositas, todos somos maripositas, ¿sale? Música Bien, chicos Maripositas que está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, patas de palo Ojos de vidrio y nariz de guacamá ¡Choc! Cosita que está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, patas de palo Ojos de vidrio y nariz de guacamá ¡Choc! ¡Choc! Muy bien, chicos Vamos a continuar el día de hoy Vamos Vamos a continuar, chicos Recuerdan que en las cápsulas pasadas Nosotros vimos un tema que se llama Los cinco sentidos ¿Sí la recuerdan, verdad? Que ya vimos el sentido del tacto ¿Lo recuerdan? Es donde nosotros podemos tocar Todo, todo lo que se encuentra a nuestro alrededor También ya vimos lo que es el sentido de la vista Donde podemos observar todo, todo lo que está a nuestro alrededor igual Ya vimos el sentido del oído ¿Se acuerdan donde escuchábamos todos los sonidos que había en casita? ¿Se acuerdan que yo les puse unos sonidos que nosotros teníamos que identificar? Pues el día de hoy, chicos Vamos a ver lo que es el sentido del gusto ¿Saben cuál es ese? Donde nosotros podemos probar todo lo que a nosotros más nos guste Por ejemplo, yo traje el día de hoy Unas deliciosas gomitas que vamos a probar Bueno, que son de mis favoritas Ustedes le van a decir a su mamá o a su papá Que les compren el dulce que a ustedes más les guste Vamos a ver qué sabor tiene esto A ver, vamos a ver a qué sabrá Mmmmm Ay, ¿qué creen? Pero este sabe como agrio Ay, no, no me gustó Pero bueno, también traje otro chocolate Vamos a ver su sabor A ustedes les gusta el chocolate porque a mí me encanta el chocolate Mmmmm Vamos a ver este a qué sabrá Mmmmm Este es un sabor muy rico, chicos Es un sabor muy dulce, dulce, dulce Yo creo que este sí les va a gustar Pero, ¿qué creen? Que también traje aquí Unos chetitos Vamos a ver qué sabor tiene esto Yo lo voy a probar aquí Y ustedes en casita Le van a decir a su mamá que les compre lo que más les guste Vamos a probar este Ay, ¿qué creen, chicos? Este es muy, pero muy picoso Muy, muy picoso Ustedes les van a decir a mamá en casita Que les dé a probar todo lo que tengan en casita Ya sea fruta Que sean limones Que sean alguna golosina que a ustedes más les guste A todo lo que ustedes gusten probar Para conocer el sentido del gusto ¿Sale, chicos? Eso es lo que van a hacer en casita con mamá y papá Pero también en casita Recuerden que ustedes ya tienen su material Y vamos a iluminar esta hojita ¿Ya vieron? Dónde viene nuestro sentido del gusto ¿Ya vieron? Y aquí la lengüita quiere probar Un helado Una sandía Una manzana Un dulce ¡Qué rico! Y aquí creo que es una pizza O una dona ¿Ya vieron? ¿Ya vieron su hojita? Bueno, esta la vamos a trabajar en casita, chicos Ya saben lo que tenemos que hacer Vamos a pegar Nuestra hojita En nuestra libreta Como yo lo estoy haciendo ahorita Ya vieron, chicos La vamos a pegar Y posteriormente Ya saben lo que tenemos que hacer Vamos a colorear con los colores Que a ustedes más les guste ¿Sale, chicos? Y vamos a comenzar a colorear Bien bonito Nuestro sentido del gusto ¿Sale, chicos? Muy bien, chicos Vamos a comenzar Y a seguir coloreando Bien bonito Nuestro Nuestra hojita Del sentido del gusto ¿Sale, chicos? Recuerden que esto es Con ayuda de mamá Y con ayuda de papá En casita ¿Ok? Vamos a colorear Todos nuestros dibujitos Todos, todos, todos ¿Ok? Bien, chicos Bien bonito Recuerden de colorear Bien bonito Sus dibujos Bien, chicos Y vamos con el último ¿Sale? Vamos a colorear Nuestro último Dibujo Listo, chicos Yo ya terminé Y mi trabajo quedó Algo así ¿Ya vieron? En casita Obviamente Ustedes lo van a hacer Mucho más bonito Todavía ¿Sale? ¿Sí se acuerdan ¿Qué sentido es? El sentido del gusto ¿Sale, chicos? Pues por el día de hoy Sería todo, chiquitos Nos vemos el día de mañana En otra cápsula más Recuerden que los quiero Y los extraño mucho Adiós, chicos